Júrame y dime que no estoy soñando Que tal vez tropecé entre tus brazos Te miré y te besé No abras tus alas Que ya te cerca de mí Tal vez volveré a tocar tu pie Sobre las olas y juntos volar sobre el mar Te miré y te besé Te miré y te besé